Mucha atención a esta noticia. El año pasado le dimos seguimiento a una barbarie que ocurrió en un centro educativo militar. El responsable mantuvo el anonimato durante mucho tiempo y finalmente fue arrestado en México. Tenía orden de captura internacional y era buscado en más de 180 países. Su nombre es Wilber Josué Barrios Castellanos, ex miembro del Ejército de Guatemala, detenido en Veracruz, México y requerido por la justicia de nuestro país desde el 2016. Es indicado de haber abusado sexualmente de un adolescente en el Instituto Adolfo Bejol del Sur, en Retaluleu. Fue trasladado al país en horas de la mañana de este miércoles y entregado por la policía mexicana a la Interpol de Guatemala. El exmilitar fue llevado al juzgado de femicidio ubicado en el barrio Gerona, en la zona 1 capitalina. Cuando a mí me dieron la noticia de la orden esa, yo estaba en México. Mi familia me avisó que había una orden de captura sobre mi persona. ¿Y por qué no regresaste cuando te avisó tu familia para dar la cara a la policía? Por otros inconvenientes no me podía presentar yo. Demora lo que me podían hacer acá. El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2016 contra una estudiante de 14 años de segundo básico que estaba internada. Según las primeras versiones, la víctima fue drogada. En ese entonces, Barrios Castellanos, era un soldado de primera clase, con siete meses de laborar en la institución y se dedicaba a la limpieza y cocina. Días después del hecho, huyó del instituto y durante más de un año fue prófugo de la justicia. Las autoridades indicaron que el sujeto será trasladado al juzgado de femicidio de Retaluleu, donde tendrá que solventar su situación legal. Vamos ahora hasta la Ciudad de México, en donde se encuentra la colega periodista Daniela Ovalle, quien nos da más detalles respecto a esta nota que recién le presentamos. Daniela, buenas noches. Gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Adelante. Buenas noches. Pablo Paniagua, desde la redacción de XU Noticias en el puerto de Veracruz, te informo que fue detenido el soldado desertor del ejército de Guatemala, Wilber Josué Barrios Castellano. Fue capturado aquí en el estado de Veracruz, acusado de violar presuntamente a una joven de 14 años allá en Guatemala. El detenido fue capturado gracias a que se encontraba irregularmente migratoriamente acá en Veracruz. Las autoridades de la Procuraduría General de la República y de la Interpol, así como de la Fiscalía General del Estado, no han dado a conocer mayores detalles sobre esta detención, pero te comento que trascendía que el exsoldado guatemalteco sería puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas este mismo miércoles. Detienen a exmilitar guatemalteco en el estado de Veracruz. Es el reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por esta actualización hasta Veracruz, México. Entonces con la periodista Daniela.